Rafael Soberano Ramírez, de 18 años de edad, movilizó los cuerpos de emergencia luego de que el personal de Pinturas Cómec reportó al empleado grave tras caer de unas escaleras. El accidente se registró sobre la avenida Camarón por calle 64 de la Colonia Obrera. Soberano Ramírez subió a una escalera de tres metros con el compresor de un aire acondicionado. Una mala maniobra y la falta de equipo de seguridad provocó el resbalón. El joven cayó con el compresor a cuestas, fue auxiliado por rescatistas de la Cruz Roja y llevado de urgencia al Hospital General. El estado de salud del lesionado fue reportado estable, pero quedó bajo observación médica. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.